Los felicito por este día que escogieron y especialmente porque escogieron a mi esposo para que los case. Aquí han pasado muchas parejas, que cientos y cientos de parejas, o ya podemos decir miles de parejas. Y hoy pedimos a Dios que estas parejas se mantengan unidas. Y yo creo que ustedes están comenzando bien, porque eso es lo que Dios manda. Que las cosas las hagamos en orden. Efectivamente, como dijo Patricia, para ella y para mí es un privilegio que nos hayan escogido para celebrar su matrimonio. Esa unión entre hombre y mujer es la base de sustentación de lo que es una Guatemala del futuro. Felicitaciones y muchas gracias. 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 Gracias.